Hoy les voy a enseñar a preparar un cheesecake ligero y práctico de hacer. Para comenzar a hacer nuestra receta de cheesecake, vamos a precalentar el horno a 350 grados para hornear la base de cheesecake. Bueno, ya precalentamos el horno, ahora vamos a preparar nuestra base para cheesecake. ¿Qué necesitamos? Una taza de harina fit, que es la mezcla de almendra molida con avena molida. Luego colocamos nuestra mantequilla de maní, que también es casera. Colocamos maní en un procesador con una pizca de sal y en tiempos cortos se va a mezclar. Luego le colocamos dos cucharadas de edulcorante. Ahora colocamos una cucharadita de canela y dos cucharadas de agua fría. Si se les dificulta con la paleta, es mucho más fácil utilizar las manos para mezclar la mantequilla de maní. Ya esto está listo. Ahora es simplemente pasarlo a nuestro molde, estirarlo y llevarlo al horno. Ahora estiramos nuestra base en un molde de alrededor de 15 a 20 centímetros. ¿Ok? Un molde de tartaleta preferiblemente desmoldable. Si utilizan un molde desmoldable, tienen que tratar de estirar a lo máximo hacia los lados para que cuando saquen la base no se rompa la tartaleta. Ahora sí ya está listo. Ya lo podemos llevar al horno alrededor de unos 10 a 15 minutos. Para continuar con nuestra receta de cheesecake, vamos a preparar nuestra mezcla donde colocamos todo en nuestra licuadora. Ahora colocamos ricota sin sal, yogur natural, edulcorante, un huevo, limón y extracto de vainilla. Y ya está listo. Solamente mezclamos. Y listo. Esta es nuestra preparación del cheesecake que vamos a colocar luego que la galleta esté lista que está en el horno. Lista la base de nuestro cheesecake ya horneada, le vamos a colocar el cheesecake que preparamos. Lo coloqué en esta bandeja porque el molde es desmoldable y para evitar chorrear el horno lo coloco aquí. Ahora va al horno otra vez durante unos 20 minutos. Ok, ya tenemos nuestro cheesecake listo. Ahora lo vamos a decorar con mermelada de fresa, guanábana, de su gusto. Es una mermelada baja en calorías. Este cheesecake no debe ir a nevera. Si va a nevera, la galleta se ablanda. Mantenerlo en un sitio fresco. Como pudieron ver, ya realizamos nuestra receta de el cheesecake light. Una receta súper fácil y rápida de hacer. Es apta para personas que entrenamos. Es perfecta porque no utilizamos harina, utilizamos edulcorante. Y los invito a que la realicen y se la coman sin ningún tipo de remordimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!